Epa, Colombia sigue dando de qué hablar con su embarazo, pues más allá de la polémica que se ha despertado en redes sociales, desde que se hizo viral con su cántico para la selección Colombia, la empresaria de queratinas ha compartido con sus millones de seguidores el proceso de su embarazo y detalles de su relación amorosa con la que decidió formar su familia. En ocasiones anteriores ha reflexionado acerca de la importancia de la salud mental en su etapa de gestación, pues ha presentado episodios de pérdidas de memoria, cambios de estado de ánimo y desesperación frente a diversas situaciones cotidianas. En sus más recientes historias dio a conocer a sus seguidores un episodio que causó temor y angustia frente a su embarazo. La influenciadora relató que desde que se encuentra en embarazo ha temido tener relaciones sexuales con su pareja, sin embargo decidieron dejar de lado ese temor y volver a intentarlo. Pero este momento no resultó como lo esperaban, pues la llevó a acudir a urgencias en altas horas de la noche. No obstante, este episodio tuvo un final alentador para la empresaria y su pareja, puesto que los médicos del centro sentencial le informaron que la bebé se encuentra en buen estado de salud y su embarazo puede continuar con los cuidados debidos. Adicionalmente, por medio de una ecografía recibieron información de la posición en la cual viene su hija Daphne Samara, pues la pequeña se encuentra ubicada en posición de sentado, por lo cual debería nacer por medio de una cesárea. Sus millones de seguidores se vieron emocionados al ver el rostro de la pequeña en la ecografía e hicieron notar sus muestras de apoyo para los meses de gestación que le quedan hasta el momento de nacimiento de su hijo, pues desean que sea de salud para ambas.